¿Qué es la vigencia social que aún permanece? Lo que más me interesa es la vigencia social que aún permanece. La vigencia social, los problemas que tienen los profesores, los obreros, los que están presos, los que tienen que pasar los golpes y todo eso. Y que a pesar de que la obra se basa en el año 70, siguen habiendo los mismos problemas ahora. No han cambiado mucho. Ha sido un semestre agotador, intenso, de ensayar tres o cuatro veces por semana. Pero siempre salimos, después de ensayar salimos contentos. Siempre como que uno se relaja y lo hace súper bien. El estreno de Por sospecha es parte del inicio de mi proceso de encuentro con el teatro estudiantil. Ha sido todo un año de mucho trabajo. Trabajamos de hecho paralelamente con dos obras y este es como el segundo estreno. Bueno, el estreno de Por sospecha significa que el teatro estudiantil es un teatro opinante. Es un teatro que no solamente se queda con las obras o con lo obvio del teatro, quizás a veces entretener, que también está muy bien. Pero el teatro debe cobrar, creo yo, no solamente acá, sino que en otros lados, su labor de denuncia, su labor opinante. Y el teatro estudiantil se hace cargo de eso con el estreno de Por sospecha. Lo que más valoro es, yo diría, el significado de retribución que hay detrás. Cómo los estudiantes, a través del arte, retribuyen a sus pares aquello que han aprendido, aquello que han perfeccionado a través de un taller de teatro, que le da significado a ellos la posibilidad de expresar y de desarrollar todas sus capacidades y todos sus talentos. Y eso a la vez se retribuye y se devuelve a sus pares. Yo creo que ahí hay un proceso hermoso donde finalmente el arte y la cultura adquiere su real y verdadero sentido y significado. ¡Gracias! ¡Gracias!